Esta vida es como una gran montaña rusa, subidas, bajadas. En la vida también tenemos tropiezos, caídas, pérdidas. Pero una cosa está clara, amigos y amigas, todos tenemos la obligación de levantarnos después de la dura caída. Algunas son terriblemente dolorosas. Y hay aquí unas imágenes de mi última caída. ¿Qué fue un aperitivo ante las que la vida me ha ofrecido a veces? Eso sí, al final salimos siempre hacia la luz, o sea, hacia arriba. Ahí van las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!